Música 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 ¿Qué haces, Luca? ¿Qué haces, papito? ¿Todo bien? Bien, vamos a poner los cintos, vamos a equilibrarnos Pero voy a sacar esto porque yo ya... Si, ponete cómodo Música ¿Qué haces, Lucas? ¿Qué haces, pollito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí, espectacular ¿Por qué estás siempre fachero, boludo? ¿No te levantás un día medio así sin el peinado así? ¿Y bocha? No, yo porque me maquillé No, yo me rapa Sí, claro El rapado hace que uno no se tenga que peinar Pero vos sabés que yo no... ¿Me da miedo cambiar el look? ¿Por qué? En 2008 me estoy así, boludo No En patito feo me hicieron el cortecito así Me quedó para siempre Y te quedó y lo bancaste Ya quedó para siempre Te levantás así Está el molde, ¿no? Y chau Me dan los tiempos para canalizar entre lo que es la banda Que imagino tiene show y ensayos Y tu afán de hoy no estás actuando pero de querer actuar Claro Y mirá, el año pasado que fue el año que estaba Maza Full Que grababa todos los días ¿Qué estabas? En Educando a Nina En Telefe Buena tira Sí, por suerte no fue súper bien Y yo grababa desde la mañana hasta las 7 o 8 de la noche Y de ahí yo me iba a ensayar directamente No llegaba a casa No, no, día chino Sí, sí, liquidado y buscaba los horarios de la noche para ensayar Y después los fines de semana era también tocar con la banda O sea, metías un de lunes a lunes De lunes a lunes, sí, sin parar ¿Sos esos de los inquietos? Los que te quedan 3 horas libres y decís No, ¿hago algo en este horario? Sí, sí, sí Me exprimos tanto en el sillón mirando la tele O sea, decís No, no, no O sea, en la noche te la puedo bancar ahí mirando un Netflix ahí tranqui Ok, ok Pero del día Me agarra un ataque Tienes volte Tres de la tarde juega al Barça Bueno, eso sí No, no, porque yo también me hago tiempo para ir a ver el Barça Ahí sí Sí Soy demasiado futbolero, ¿no? Demasiado Fan de Boca De Boca ¿Vas a la cancha? Sí, voy a la cancha ¿Qué se siente? De ir de pibe, ¿eh? A que un día, ah, foto, foto Sí Que la gente, que el hincha de Boca se ponga contento porque seas hincha de Boca Sí, está bueno Yo cuando fui a la cancha que era un poco más conocido fue cuando estaba haciendo la época de graduados Y graduados en ese momento era furor mal La rompió Hacía 30 puntos de rey La rompió Sí, terrible Y me acuerdo que fui a ver a Boca Vélez A la cancha de Vélez fui Y pasaban los micros Eh, Juanchi ¿Qué gritabas? Te gritaba el personaje Lo de Vélez encima La puta madre Y que no sepan de qué soy Por favor Que piensen que soy de Vélez De cualquiera De lo que quiera ¿Quién te inculcó la pasión por el fútbol? Mi viejo Mi viejo El primer partido que fui a ver fue a Boca Banfi en La Popular Me acuerdo que ese día lo habían echado al Chicho Cerna Mirá que lindo equipo de Boca me estás tirando, ya sé cuál es Una piña uno no sé qué Y había hecho penal Y lo echaron a la mierda Es en Boca de Bianchi De Bianchi era De la mejor época Sí ¿Sos de pelearte en la cancha o no? No No, tranquilo Jugando en la pelota sí ¿Sos calentón? Muy bueno Mis compañeros ya me cagan a pedo ¿Te dicen Luka hoy tranquilo o no? En el mismo partido No, no, directamente ya me dicen Vos estas pelotas sacamos al equipo No me dirías que te tienen amenazado Sí Yo voy muy fuerte Entonces sí Pero no hago FAU Bien Y ya cuando pegan de mala leche ahí me caliento Si vamos a venir fuerte está todo bien Vamolo, vamos y vamos Me encanta No me gusta jugar así, livianito Y también me caliento con mis compañeros si no van fuerte Si juegan así porque estamos jugando ¿Y te tocó algún día una riña? Sí, me he cagado a palo mucho ¿Sabes que me da que vos peleas bien? Me da que no me quiero pelear con vos El año pasado sí Tuve un problema que cuando me enojo No, soy muy calentón Después en frío digo no, me quiero matar ¿Cuánto te harás en bajar más o menos? Cuando vio La Roja dijo que lo mareó ¿Cómo estamos sentimentalmente? Estamos bien ¿Estás bien? Sí, sí, tranca Tranca, tranca Estamos ahí ¿Estamos bien? Me da ganas de no preguntarte más No, estamos bien Bien, ok, con María del Mar Sí, sí Bien, perfecto ¿Hace cuánto están? Desde septiembre del año pasado Ya casi nueve meses ¿Te conquistan o conquistas? No sé, puntualmente con ella ¿Vos tiraste o...? Yo tiré, yo tiré Yo conquisté ¿Vos sos de tirar? Así como... ¿Cuando se te pone algo en la cabeza? Yo soy así Voy a lo seguro ¿No te tirás a la pileta vacía? No, no, no Pero hay que chequearlo eso Hay que chequearlo Vos sos un crack No, no, yo te estoy preguntando a vos Yo te estoy preguntando a vos Me quedaré a hacer como vos Porque es un fenómeno No, 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 no No me suces a mí No, el entrevistoso vos No, no Yo te conozco Yo te conozco, nunca Pero pará, boludo Escuchame la cosa No hay persona que no le pregunte Bueno Pero no Cuidado seguro ¿Me entendés? ¿Tombates por Dios? ¿Qué pasó? Hija de puta Te iba a matar, boludo Ojalá Bueno, vas a lo seguro No sé Voy a María del Mar Si querés voy a otra mujer No tengo ningún problema Pero digo Si no la conocés Le tenés que preguntar a una amiga ¿Un amigo? Si, claro Si me gusta una mina Qué sé yo Una mina Y no la vi nunca Por ahí le mando un mensajito Eso sí Pero si yo personalmente Me crucé una mina Y veo como que está todo medio ahí O hay onda Ahí sí Si hay onda Te han clavado el visto fuerte Y alguna vez me han clavado el visto Obvio Es horrible eso Terrible Viste que tirá Pará Y vos que cuando te caes Y te ha insistido otra vez más Si, si Estás un crack, boludo No tengo Yo no tengo El no no me interesa No te interesa Eso es genial Me da lo mismo No tengo vergüenza No tengo nada Pero parate Yo hace esta pregunta Casi que me estoy preguntando a mí ¿Te ha pasado? O sea Lucas A ver ¿Te ha pasado que? Capaz encaraste a alguien Que es conocida Y no te respondió ni nada Cero o mala onda Y después la tuviste que ver en un evento ¿Y? ¿Te pasó? ¿Vos sabés que sí? ¿Qué momento no? ¿Qué hago ahora? ¿Pedís perdón como che? Disculpame lo te había dicho Como si nada Ah no, nunca te mandé mensaje Nunca mandé mensaje No se habla del tema, nada Es horrible En absoluto Es incómodo Sí, es jodido Pero me ha pasado que Ni siquiera me respondió Entonces Capaz que la zafé que no lo vio ¿Me entendés? Porque no ves ahí el azulcito No ves nada No sé Para mí siempre se ven los mensajes Yo no te quiero mentir Para mí lo ve Y dice no Es un goma Me pasó mucho Y después No, yo me hago el boludo Ah, me voy a hacer olímpicamente No, no ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien La conocí ahí Viste que ahora sale mucho mensaje directo sale de Instagram Sí ¿Le chequeás eso? ¿Los ves? Y mandan, los zarpaditos te mandan Mirá esta fotito Mirá esta fotito Te mandan fotito pero no solo las chicas Ah, los chicos también Los chicos te mandan Eso me interesa, ¿Tenés público gay, homosexual? Y hay, hay, te mandan muchos mensajitos Pero a veces con fotos es bastante fuerte Eh, jodido eso ¿Te hincho un poco los quinotos? El ex de Silvina Escudero Porque quedó fuerte eso, viste? Sí, sí, eso me hincho las pelotas Sí, sí La verdad que sí Muchísimo Si te dejo seguir hablando Sí Me bajo la concha Sí, igual cosa de la vida, qué sé yo Era obvio que iba a pasar eso Por suerte ahora no me hablan más de eso Así tipo Che, no sé, salí una nota de si el ex de... No, ya no No, título que diga el ex de es terrible Me mato Me estiro acá en la vida Que está poniendo con la vuelta ¿En qué año se formó Arturitos? Y nace de vos Nace de mí, sí, sí, sí Arturitos ¿Vos cantabas antes? No A mí me gusta Amigos con Derecho a Roser Yo sé que somos amigos Pero también quiero una noche contigo Nadie mejor que yo te conoce Te mejor que amigos con Derecho a Roser Yo estaba haciendo mucha presencia No salía con mis amigos, nada Y dije que tengo un carago que me divierta Bien, o sea, ir a los boliches Pero con otro pretexto Claro Entonces agarré y dije Poneme un caragoque, digas No, así nació Posta Poné un caragoque No había cantado nunca en mi vida No, no Olvidate Y puse una canción de ese momento de Marama Que estaba La rompía La rompía Era cuando apenas salió a Marama Y dije que la gente Quiero una noche de estas locas Y dije buenísimo Ya estás buenísimo Salgo de boliche todo excitado El otro día llamaba a Diego Mesaglio Le digo, escuchame una cosadita Porque yo no tengo ni idea de hacer banda Le digo, escucha, no Tenemos que hacer una banda Le digo, porque mirá Le mando un video Que me había filmado Yo había ido con mi primo Mi primo me filmó Le digo, mirá este video Ella me dice, Luca Estamos poniendo plata No, no Y aparte con su estilo Me imagino a Diego Con su estilo Porque él es bestia Estamos poniendo plata, boludo Olvidate Mañana voy para tu casa Empezamos a hacer un tema Él venía desde Luján Con unos platillos Un poco de toda la batería Unos platillos así No me digas que arrancó Arrancó muy Stipsho En mi casa Mira quién está acá Brian, Brian Brian Sarmiento A todos los invitados Le mando un mensajito a Brian Para hacer un tema juntos ¿Y qué te dijo? Y me contestó Para Ya me cansé de la misma historia Un día me quieres y otro me odias Hay una cosa que tú no sabes Yo no soy pasatiempo de nadie ¡Vamos, Luca! Pero para que nos escucha un poco más No quiero respuesta Quiero vivir la noche Que nadie me esté controlando Muchas preocupaciones Frenatilación Con personas como tú Vamos a hacer un boludo Que está la policía Hola, ¿cómo estás, señor? Mucho gusto Estoy yendo a clase de canto Ah, con razón Porque si no, no puede ser Ahí mismo no me está cerrando Yo voy a ir a un boliche A ver si me sale sabor, boludo Te miras ¡Ahí está! Ahí va hasta el meneo Agarrá Una vez bailar te vuelve loco No, 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 no No, 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 no Acá no hago tequila ¿Se te va? ¡Ah, Chumelito! Este lo arrancabó Puse que somos amigos Pero alguien que en una noche contigo Es un pará Es genial porque hay muchos que no se animan a decirle No se animan, viste ¿Te ha pasado vos, supongo yo? Todo el tiempo A mí también me ha pasado Todo el tiempo Yo soy muy amigo de las mujeres Me encanta ser amigo de las mujeres Pero en un momento me confundo En un momento llegaste a confundirte, viste ¿Vos te confundiste? Me había pasado antes, ahora no ¿Te llegan a decir amigo? Sí ¿Sabes cuál es la peor? ¿Amigo te liquida? No, la peor ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Ah, eso es como un hermanito ¡No! Me bajo delante, me bajo ¡Chao! ¡Nadora! ¡Nada de nada, es! ¡Alturito! Ah je 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 Si te doy un beso y no te gusta, me lo devolveré, no tengas problema. Esta parte me gusta. No se te cae explicación de nada. Siempre lo sos, hay que buena acción. Es terrible, hoy salgo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Te rila? ¿Te estás cansada? De estar encerrada en tu casa llorando. Él se va, se va de joda. Vestite, ponete bonita. Hoy hay que bailar, de fin. Yo te invito a una copa para que te pongas loquita y te olvides de tu novio. Ya no importan los problemas, no sufras más. Pará, pará Lucas. Todos los temas generan situaciones. ¿Viste? ¿Me imaginás? Puedo mandar este tema a alguien y generar algo. ¿Sabes qué, acabo de leer, me di cuenta rápido? ¿Qué? ¿Te pasó todo esto? ¡Ja! ¡Hijo! Te acabo de dar cuenta. ¿Todas estas canciones te pasaron? Es terrible. Sí, pero es cosa de la vida. Siempre te pasa. No, a mí no, vos no. No, vos no. Si vos no estás con nadie, boludo. Un tipo serio. Bueno, Luguita, llegamos. La gente de Paz te quiere regalar esto. Hay unos genios. Para vos que sos hondero. Y andate a seguir laburando, chabón. Vos también. Sí, sí. ¿A seguir laburando? No. Pero laburando de trabajo, estoy hablando. No, no he laburado de trabajo. No, yo siempre... Igual todos estos temas me generaron como un alguito, ¿viste? Creo que una última nota, o sea, creo que lo tienes que hacer tipo 9 de la noche la nota conmigo. 10. Y después tequila. Hacemos una nota sin cámara. Hagamos una nota sin cámara a ver qué sale. ¿Te parece? Yo me bajo un bo. Yo me bajo lo de Lugas. Chau, chicos. Nos vemos. Vamos con la play, entonces. Vamos con la play. Nos vemos. Chau. ¡Vamos! ¡Aguanta, Arturito y Luca Velasco! ¡Vamos, los pibes! Dicen. No me llames que no te voy a tener. ¡Kochis! ¡Sí! ¡Vamos a decir que te estás en el tema! ¡Venga! ¡Vamos, los pibes! ¡La rompe! Yo no quiero repito, yo quiero vivir la noche que nadie me esté controlando. ¡Muchas preocupaciones traen las violaciones con personas como tú! Yo no quiero repito, yo quiero vivir la noche que nadie me esté controlando.